manita chuche guías suscríbete a mi canal hola chicos estoy esperando a chase y a everest porque les quiero invitar a un café bueno en realidad un café no que el café no nos gusta esta máquina hace leches con chocolate y queda un chocolate buenísimo no me parece que ya vienen tengo una idea porque no les gasto una broma podría esconderme así cuando vengan no sabrán dónde estoy a ver dónde me puedo esconder chicos en el microondas la idea más buena pero y si lo ponen en marcha no tienen por qué ponerlo en marcha les oigo que vienen que vienen me escondo ya que si no me pillarán adentro adentro y tocado algún botón uy que que lo estoy poniendo en marcha no 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 en marcha no ahora sí adentro adentro y esto es muy pequeño y así no se puede cerrar la puerta tengo que poner mejor que incómodo es esto bueno como sólo será un ratito voy a intentar cerrar la puerta ay mi patita ahora ya está marxal ya estamos aquí sí ya hemos llegado y mira que traigo he traído unas pastitas para acompañar con el chocolate marxal donde te has metido qué raro aquí no está sí tendría que estar aquí y si aún no ha llegado no puede ser tiene que haber llegado porque me ha llamado desde aquí pues no sé a lo mejor ha ido al baño a lo mejor pues esperaremos un ratito 20 minutos más tarde y han pasado 20 minutos esto es muy extraño si es muy marxal nunca tarda tanto cuánto va al baño pues qué hacemos o no lo sé pero tus pastitas hacen muy buena pinta eh sí a lo mejor marxal no viene o si no viene las pastitas estropearán ah no no que no se estropeen yo creo que ya tendría que estar aquí si no está aquí es porque ha tenido que marchar chais quieres que nos tomemos nosotros un chocolate y cojamos alguna pastita vale a ver cómo funciona esta máquina esto se abre por aquí debemos poner el chocolate creo seguramente que no me ha visto a estas horas me tendrían que haber visto ya hola y se creen que han llegado y se van a comer las pastitas sin mí tengo que salir esta broma no ha funcionado no puedo salir no se abre la puerta no puedo mover muy cansado jolines vamos chais elige tú la primera pastita oh vale gracias éveres elegiré elegiré esta esta tiene muy buena pinta tó tátatá tó tátatá oh vaya jijis ha elegido mi pasta favorita uy y yo no puedo salir de aquí hoy yo traje fresas y nada espero que no se la coman oh qué rollo éveres el pastelito este estaba buenísimo lo sabía es que no mejor pastelería que he encontrado pues yo cogeré vamos a ver ¡No, no, no! ¡Que no coja la de nata y fresas, por favor! ¡La rosquilla! Esta rosquilla de aquí hace muy buena pinta también ¡Ay, mira! ¡Si la galleta es de chocolate! ¡Qué rica! Pues ahora me toca a mí, ¿y sabes qué, Everest? Que como antes me ha gustado mucho el pastelito de nata y fresas Y veo que hay otro parecido ¡Ay, ay, ay! ¡No, no, 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 no! Ahora me comeré el otro de fresas y nata ¡No! Pero antes, tomaré un poco de chocolate ¿Qué te parece, Everest? Menos mal Vamos a tomar chocolate ¿Quieres que compartamos taza? Vale, aquí hay para los dos Vale ¡Oh, Tom, ¿qué hacer? Antes de que se acabe el chocolate Porque Chase te comerá el pastelito que yo quiero ¡Ay, ay, 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 ay! A ver, oh, si consigo salir ¡Yo! ¡Oh! ¡Hola! Chase, ¿qué te ha pasado? ¿Cómo es que te has caído? Pero si no te has podido tropezar con nada ¡Ay, Everest, no lo sé! Algo me ha dado un golpe Que algo te ha dado un golpe Sí, sí, en el Pompis ¿Qué puede haber sido? ¡Hola! ¡Mira, mira, Everest! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El microondas Que se ha movido Se ha movido solo Y no está enchufado ni nada Las microondas Las microondas no se mueven solo Ya, ya lo sé Aquí hay algo raro ¡Quiero salir! ¡Quiero salir! ¿Pero te estás viendo lo mismo que yo? ¡Sí! ¡El microondas se mueve! ¡Esto es muy raro! ¿Y ahora qué pasa, Chase? ¿Qué pasa? Mira dentro del microondas ¡Hala! ¡Pero si es Marshall! ¡Pobrecito! ¡Se ha quedado aquí encerrado! ¡Vamos a abrirle! ¿Marshall? ¡Uy! ¡Sí, sí, chicos! ¡Uyo! ¡Uyo! ¡A ver si puedo salir de aquí! ¡Uy! ¡Uy! ¡Menos mal! Gracias, chicos Gracias por sacarme de aquí ¡Pero, pero, Marshall! ¿Cómo has podido quedarte aquí encerrado? Bueno, es que, en realidad No me he quedado encerrado Yo lo que quería Era esconderme Para daros un susto Haceros una broma ¡Ah! ¡Por eso no te encontrábamos! Pero la broma no me ha salido bien Porque vosotros no me habéis visto Y yo no podía salir ¡Pues vaya! Sí, vaya broma, Marshall Creo que la próxima vez Me lo pensaré dos veces Antes de hacer una broma como esta Ahm, por cierto He visto que Everest Ha traído unos pastelitos Sí, y están muy ricos ¿Quieres uno? Sí, 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 sí Lo siento, Chase ¿Puedo comerme el de nata y fresas, por favor? ¡Hala, el que quería yo! Claro, Marshall Ahora te tocaría a ti elegir Ten Aquí tienes ¡Bien! Por lo menos todo no ha salido mal ¡Vamos, Marshall! ¡Vamos, Rocky! ¡Pasajeros al tren! ¡Tú, tú! ¡Chuco, chuco, 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 chuco ¡Chicos! ¡Buen viaje! ¡Oh! ¡Anda! ¡Flipi! ¡Hola, hola! ¡Cuánto tiempo sin verte! ¡Hola, Marshall! ¿Qué pasa, Marshall? ¿Quién es? ¿Con quién hablas? ¡Rocky! ¡Es Flipi! ¡Está allá atrás! ¡Ahora vengo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Marshall! ¿Estás bien? ¡Vaya trompazo! ¡Oh, Rocky! ¡Oh! ¡Anda! ¡Rocky! ¡Se me ha caído un diente! ¡Hala! ¡Oh! ¡Es el primer diente que se me cae! ¡Qué guay! ¡Manita chucherías! ¡Suscribete a mi canal! ¡Mua! ¡Oh! ¡Mi primer dientecito! ¡Qué bonito que es! ¡A ver, a ver, Marshall! ¡Se te ha caído un diente de verdad! ¡Sí, sí! ¡Míralo! ¡Está aquí! ¡Hola! ¡Pues sí! ¡Chicos! ¡Chicos! ¿Qué pasa? ¡He visto cómo Marshall se caía! ¿Estás bien, Marshall? ¿Estás bien? ¡Mira, Flippy! ¡A Marshall se le ha caído un diente! ¿Un diente? ¡Hola! ¡Qué guay! ¡Un diente! ¡Hola! ¡Qué guay, Marshall! ¡Podemos ir a llevárselo a casa del ratoncito Pérez! ¡Yo sé dónde vive! ¡Yo le llevo todos mis dientes! ¿Cómo? ¿A casa del ratoncito? ¡Sí, sí! ¡A casa del ratoncito! ¡Mira, mira! ¡Aquí tengo una cajita! ¡Vamos a ponerlo dentro! ¡Vale, vale! ¡Dentro de la cajita! ¡Venga! ¡Hala! ¡Dentro de la cajita! ¡Pero no se supone que tengo que dejarlo debajo de la almohada! ¡También podrías! ¡Pero es más divertido llevárselo personalmente! ¡Venga, vamos chicos! ¡Que os enseñaré dónde vive el ratoncito! ¡Vale, vale! ¡Vamos, vamos! Si, si, si no recuerdo mal, ya estamos cerca. Estaba por aquí la casita. ¡Vale! Yo estoy un poco nervioso. Yo también. Nunca he visto al ratoncito Pérez. Ni yo. Es, esperadme aquí. Ahora vengo. Voy a mirar. Calle del ratoncito Pérez. Chicos, sí, sí, sí. Hemos encontrado la calle. ¡Venga, vamos, vamos! ¿Ya hemos llegado a la calle? ¡Vale, vamos, vamos! ¡Hola! ¿Es esa su casa? ¿El ratoncito Pérez vive dentro de una seta? No, 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 chicos. Esto no es donde vive él. En esta seta es donde guarda los chupetes. Los niños que dejan de utilizar chupetes pueden traerlo aquí. Sí, sí. El ratoncito también recoge chupetes. ¡Ah, no tenía ni idea! Ni yo. Pues sí, sí. Yo se lo traje. Se lo traje aquí para que se lo quedase el ratoncito Pérez. ¡Oh! ¿Veis? Aquí lo dice. Chupetes, chupetes. ¡Vamos, vamos! Que pronto llegaremos más a su casita. ¡Corre, corre, venid! ¡Flipi! ¿Y esto qué es? ¡Ah, sí! Esto es su parking. Es el parking del ratoncito Pérez y de sus ayudantes. Aquí, cuando vienen cargados con sus coches de dientes, los dejan aquí. ¡Ah, vaya! ¡Sí, sí! Solo puede aparcar el ratoncito y los ayudantes. ¡Y mirad! ¡Mirad quién hay ahí! ¡Hola, chicos! ¡Bienvenidos a mi casita! ¡Qué ilusión que alguien me venga a ver! Siempre tengo que ser yo el que vaya a las casas de los niños. ¿Qué si os ha caído un diente? ¿A quién de vosotros se le ha caído el diente? ¡A mí, ratoncito! Y nos hacía mucha ilusión venir a verle personalmente. ¡Sí, mucha! Pues aquí me tenéis, chicos. ¡El ratoncito Pérez! ¡El ratoncito que tiene más dientes del mundo! ¡Ratoncito Pérez! Yo siempre he tenido una curiosidad. ¿Qué haces con todos los dientes que recoges? Con todos los dientes de los niños, me estoy construyendo un palacio. ¡Un palacio que será enorme! ¡Y que abremos toda mi familia de ratoncitos! ¡Ah, vaya! ¡Un palacio! Bueno, bueno. ¿Me habéis traído un diente o no? Sí, sí que te lo hemos traído. Mira, ratoncito, aquí te lo dejo. ¡Muchas gracias, chicos! ¡Muchas gracias! Vamos a abrir esa cajita, que quiero verlo, quiero verlo. ¡Oh, qué diente más bonito! ¡Me encantan los dientes! ¡Me encantan los dientes! ¡Gracias, gracias! Pero ratoncito Pérez, Marshall te ha entregado su diente. ¿Y tú no le vas a dar ningún regalo? ¿Ni ninguna monedita? ¡Oh, que callas! ¡No digas nada! Disculpa, señor ratoncito Pérez. No le haga caso, no le haga caso. ¡Oh, uy, 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 uy! ¡Qué desviste! ¡Claro que sí! Esta noche, vente a dormir tempranito, Marshall. Y cuando te despiertes, mira debajo de tu almohada. ¡Bien! ¡Oh, vale, vale! ¡Gracias, ratoncito! ¡No hay de qué! ¡No hay de qué! Y antes de iros, quiero recordaros que es muy, muy importante que os lavéis los dientes, como mínimo, antes de iros a dormir. Y si lo hacéis más de una vez al día, mucho mejor. Vale, 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 eso haremos, ratoncito. ¡Muy bien, muy bien! ¡Hasta la próxima! ¡Adiós, adiós, ratoncito! ¡Flippy, muchas gracias por traernos! ¡Sí, sí, ha sido toda una aventura! ¡De nada, chicos! ¡A que es guay conocer al ratoncito Pérez! ¡Es muy guay! ¡Sí, sí, muy guay! ¡Manitas, con suerte hemos tenido! ¡Hemos podido conocer al ratoncito Pérez! Y me ha dicho que mañana mire debajo de la almohada, que tendré una sorpresa. Y si os ha gustado el vídeo, darle manitas para arriba, suscribiros al canal si aún no estáis suscritos, y compartidlo con todos vuestros amiguitos. Y a todos, ¡nos vemos en la próxima aventura! ¡Adiós! ¡Adiós!